Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Sí, Isidra en el Cielo Porque esa bendición Señor mío Ella creyó firmemente Esa promesa también El ladrón que pudo creer y decir Y suplicar Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Ese ladrón un hombre se robó el cielo Y Isidra también porque La experiencia de creer firmemente Y proclamar por estos micrófonos muchas veces La salvación Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad De la misericordia de Dios Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida Eterna Inagotable Este momento Bendito sea Dios Perdón Tenemos a ¿No? Ah, vamos entonces Con la alegría La confianza De lo que vamos a compartir A Éxodo 32 Del 7 al 14 La liturgia Que el Señor Nos permite Meditar La palabra de Dios Meditarla Orarla Leerla Releerla Para que podamos tener en nuestro corazón La confianza y la seguridad De que nosotros Tenemos La salvación Pero que Nos podemos equivocar Porque el ladrón viene ¿A qué? A robar Matar Y destruir Vamos entonces a una pausa musical Y volvemos nuevamente con ustedes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Dios mío Señor Dios no quiere que nadie se pierda ¿Cómo es posible que nosotros Nos confundimos? Dios mío Señor Esta lectura de hoy Nos va a permitir Permitir Entender Comprender Hasta donde llega la misericordia De Dios Dios mío Señor Bendito sea Dios Por este momento ¿Qué dice usted de la Abraham ¿Nos podemos comunicar? Con la señora Lucena 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 Méndez ¿Ah? ¿Aló? Aló Aquí estoy Ah Usted está aquí Usted está ahí Bueno Vamos a ver Estoy aquí Me estoy escuchando Bendición nuevamente Padre Dios me lo bendiga Mi amor Me da mucho gusto Ay Y esa cachucha Esa cachucha Digo mi mamá Esa cachucha Ajá Bueno Este Recordando muchas cosas Bellas De 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 lo que el Señor De lo que aprendemos De nuestros seres queridos Las personas que Que van entendiendo Y comprendiendo El inmenso amor El amor de Dios Cuando Mi mamá me decía Por favor Voy a recordarla Porque me decía Cuidado mijito Y usted se está metiendo En mangelico Entonces ¿Por qué? Porque yo estaba leyendo La palabra Porque Vaticano II Nos dio a nosotros La Alegría De De esa inspiración De entrar en esa dimensión De la renovación De la iglesia Volver nuevamente Al principio ¿Cuál es el principio? Bueno La lectura De la palabra de Dios ¿Y qué es? ¿Qué hay que hacer? Leer Releer Escribir Tratar de que todos los sentidos Estén en la palabra de Dios Pase adelante Mi hija linda Preciosa Es Carle Es Carle Isidra ¿Tú te llamas? Es Carle Isidra Así es Así es Buenos días ¿Cómo están? A todos los que se conectan Un abrazo Desde acá De Sao Paulo Brasil Qué bueno Que el Señor Nos permite A través de estos Medios reunirnos Y pasar por un momento Diferente Que el Señor Bendiga este día Y que sea de mucha bendición Para todos El mensaje Que el Señor Ha puesto en nuestros corazones Y le damos gracias a Dios Porque cuando el Señor La ha repasado muchas veces ¿Cuántas veces la ha repasado Es Carle Isidra? Unas dos veces ¿Sí? Ah Sí señor Sí señor Bueno Entonces vamos a entrar hoy En lo que es entrar en materia Estabas hablando de De la primera lectura Que la liturgia nos trae para hoy ¿Puedes mencionar algo Acerca de ese texto De hoy Padrecito? Dice la palabra entonces 32 7 ¿No? Entonces Éxodo 32 7 Dice El Señor le dijo a Moisés Anda Baja Porque tu pueblo Que sacaste de Egipto Porque tu pueblo Que sacaste de Egipto Se ha echado a perder ¿Cómo? Tu pueblo Que sacaste de Egipto Se ha echado a perder Muy pronto Se han apartado Del camino Que yo les ordené seguir Se han hecho Un becerro De oro Fundido Y no están Y lo están adorando Y presentándole ofrendas Y dicen Israel Este es tu Dios Que te sacó de Egipto Además El Señor Le dijo a Moisés Me he fijado En esta gente Y me he dado cuenta De que son Muy tercos Son muy tercos Ahora Déjame en paz Que estoy Atendiendo Ardiendo de enojo Y voy a acabar Con ellos Pero de ti Voy a ser Una gran nación Moisés Sin embargo Trató de Calmar al Señor Su Dios Con estas palabras Señor Por qué Vas a arder De enojo Contra tu pueblo Señor Por qué Vas a arder De enojo Contra tu pueblo El que tú mismo Sacaste de Egipto Con gran despliegue Con gran despliegue De poder ¿Cómo vas a dejar Que digan Los egipcios Dios los sacó De la mala intención De matarlos En la montaña Para borrarlos De la superficie De la tierra Deja Deja ya De arder De enojo Renuncia A la idea De hacer daño A tu pueblo Acuérdate De tu siervo Abraham Isaac Israel Acuérdate De tu siervo Abraham Isaac Israel Y que Juraste Por ti mismo Y le dijiste Haré que los Descendientes De ustedes Sean tan numerosos Como las estrellas Del cielo Y toda esta tierra Que les he dado Les he prometido A ustedes Se la daré Como herencia Para siempre Uy Palabra de Dios Que tremenda Promesa Para los malos Tenemos la oportunidad De ser buenos La misericordia De Dios Llega más allá ¿Qué me dices tú Scarlett Isidra? A mí me Me encanta Mucho este texto Porque En este texto Vemos como Moisés Se coloca Frente a Dios O sea Se coloca Entre Dios Y el pueblo O sea Se paró En esa brecha Que hay entre Dios Y el pueblo Y Se le Le habla a Dios Como él tenía Tanta confianza Con Dios Porque Ciertamente El señor Dice que Moisés Era su amigo O sea Quiere decir Que hablaban Hablaban De tú a tú ¿Sí? Él en ese momento Se le para Vamos a decirlo así Se le cuadra Y le dice Y le dice Ya va Este momento ¿Cómo vas a permitir? ¿Cómo vas a destruir Este pueblo? Si tú mismo Lo sacaste ¿Qué van a decir Los otros pueblos? Que nos sacaste Para matarnos O sea Él se le cuadró Y le dijo Cármese O sea Cállese que le dice así Y nada menos Que le mencionó Le mencionó A hombres de Dios A quienes había prometido ¿Ah? Le Le mencionó Las promesas En un momento Le mencionó Las promesas O sea Tú dijiste Tú hiciste Tú nos sacaste O sea ¿Qué van a decir Los otros pueblos? Porque en ese momento Dios estaba Ciertamente Muy molesto Aquí dice En este En esta Ardía de enojo En el pandeario Dice Veo que este pueblo Es un pueblo De dura serviz Dura serviz Viene a ser Como la parte De la espalda Del cuello ¿Verdad? No sé Aquí Vamos a decir La nuca Sí, la espalda Y quiere decir Que era un pueblo Que había llevado Tanto Porque recordemos Que el tiempo De esclavitud Fueron muchos años Entonces cuánto Generación Tras generación Llevando De esa situación De recibir Látigo De recibir Fuete De recibir ¿Cómo vamos a decir? No sé Sí, muchos Muchos momentos Muy difíciles Muy difíciles Para ese pueblo Sí, muy difíciles Pero Pero Él decía Veo que este pueblo Es un pueblo De dura serviz O sea Son Son tercos Son necios Son Son Y eso Usamos Cada uno De nosotros O sea Aun pasando Por cada Tribulación Que habían pasado Toda la historia De una situación Tan difícil De tanta injusticia De tantos problemas De tanta cosa Y todavía No se volvían a Dios Viendo Todos los milagros Que el Señor hizo Para sacarlos de Egipto Porque El Señor Permitió Que el faraón Que el faraón Endureciera su corazón Para que ellos No creyeran Que había salido Por la influencia De que Moisés Era Se creó como hermano Del faraón Y que la familia Lo quería Y que tenía mucho cariño Por Moisés Sino porque Por mano dura De Dios Porque Por la obra De Dios Porque mostró Señales portentosas Ellos salieron De esa esclavitud Entonces Vieron con sus ojos Lo que Dios hizo Vieron abrirse El mar en dos Pasaron Dentro del mar Pasaron Y vieron Como Como El ejército Egipcio Fue hundido Dentro del mar Cuando se cerró Vieron todo eso Que pasó Una columna De humo Los guiaba Una columna De fuego Durante la noche Todo lo que ellos Vieron Y sin embargo Dice el Señor Veo que este pueblo Es un pueblo De dura servicio Cuantas veces Nosotros hemos visto La gloria de Dios En nuestra vida En nuestra casa En nuestra familia Y nosotros Seguimos con esa dureza Bueno Entonces El Señor Aquí está Yo no me canso De decir De darle gloria a Dios Porque yo estoy Hablando ahorita Con un milagro Es Carle Isidra Sacada de la muerte El esposo suyo ¿Cómo que llama El esposo suyo? Víctor 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 Lucena Sí Víctor Lucena Oiga Víctor Lucena Esa Esa manifestación Que hemos visto La gloria de Dios Somos testigos De la gloria de Dios Y se nos olvida Por un momento Porque cuando llega Un momento de crisis Se nos olvida Y Y Oye Y Dios mío Señor Por allá dicen La palabra Que me Me da Como un poquito De asco El perro Vuelve al vómito Sí señor Dice Dice La palabra De Dios Dice No lo pueden borrar Dice El perro Vuelve al vómito ¿Lo has leído tú O no? Sí Sí Ciertamente Lo he leído Y es así O sea Nosotros Nos apartamos El plan que tiene Dios Para cada uno de nosotros Y En este texto Que hoy de la liturgia Nos invita Vemos cómo Nosotros vemos Por qué Dios Utilizó a Moisés Para sacar a ese pueblo Que era tan De tan duro Corazón De mente De todo Que tenía mala memoria Porque si Si vieron que el mar se abrió Si vieron todo lo que el señor hizo Y nuevamente Siempre Este Caían en En queja Caían en murmuración Ahí en este momento Cayeron en idolatría Y pensaba en eso O sea En ese momento ¿Qué hizo Moisés? Se paró Entre Dios Y el pueblo O sea Él casi Hay un texto Tengo entendido Hay un texto Donde él le dice Bueno Si vas a acabar con este pueblo Comienza conmigo O sea Se le cuadró a Dios En ese momento ¿Qué hizo? Le recordó las promesas Le recordó las promesas Y por eso Nosotros cantamos Con mucha alegría Las promesas Del señor Mías Son Porque Oye Cómo se nos olvidan Las cosas Yo no puedo olvidarme De dónde salió Scarlett Isidra Y de dónde salió Víctor Lucena Yo Lo recuerdo Con mucho cariño Y me da mucho gusto Oírlos Verlos Y saber Que ustedes Son testigos De la gloria De Dios Y Así es Y la confianza Y la seguridad También De que Isidra Este Creía En la salvación Y No tuvo Que pasar Por una enfermedad Para entender Sino que Realmente fue Así Instantáneo Y Por eso Yo sé que Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Es la promesa Del Señor Dios mío Señor Jesús Cuántos momentos Especiales Y cómo podemos decir Con toda la alegría Las promesas Del Señor Mía Aunque el Señor Se ponga bravo La misericordia De Dios Es mucho más grande Y vuelve Nuevamente A recordar A quién Así es Yo haré que los Descendientes De ustedes Sean tan Numerosos Ajá Dice Acuérdate De tus siervos Abraham Isaac Israel O sea En el momento En que Dios estaba Tan molesto Y con razón Porque algo Que le molesta Al Señor Es la idolatría Entonces dice Aleja El incendio De tu ira Arrepiéntete De la amenaza Contra tu pueblo O sea Moisés En ese momento Vamos a Vamos a hablar En términos nuestros Que conocemos Como un buen andino Se le cuadró A Dios Y le dijo Acuérdate De tus siervos Abraham Isaac Israel A quienes Juraste Por ti mismo Multiplicaré Su descendencia Como las estrellas Del cielo Y toda Esta tierra De que he hablado Se la daré A su descendencia Para que la posea Por siempre Entonces Se arrepintió El Señor De la amenaza Que había pronunciado Contra su pueblo O sea Que hizo Moisés Le habló A Dios Como un amigo Con toda reverencia Con todo Pero le recordó Las promesas Que muchas veces Necesitamos Llenarnos De la palabra De Dios Para en un momento Recordarla Decirla Señor Tú lo has dicho En tu palabra Tú has dicho En tu palabra Está escrito Está escrito Entonces ¿Por qué el Señor Le permitió a Moisés Ser el que sacara Ese pueblo? El Señor Le permitió Y ya sabemos Criarse Como un príncipe Dentro del palacio Y qué significa Moisés Dime a ver Si tú recuerdas Qué significa El nombre de Moisés Salvado de las aguas Salvado de las aguas ¿Por qué salvado de las aguas? Tú dices mucho Un texto Que dice No sigan La corriente Vamos a ver Transfórmense Por la renovación De la mente Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Agradable A Dios Uy Señor Jesús Ajá Vuelvelo a decir Padre No sigan No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Transfórmense Por la renovación De la mente Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable A Dios Oiga ¿Qué le parece Si vamos nosotros A un tema musical Para que nosotros Podamos vivir Este momento Con música Y saber Que el Señor Quiere hacer Cosas extraordinarias Bendito sea Dios Por esta Bendición Que el Señor Nos regala Esa Esa Promesa De salvación Y por eso Necesitamos Escuchar Un ratico de música Y volvemos Nuevamente Con ustedes Radio Natividad Te acompaña Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Escuchamos por internet www.radionatividad Proclamando La buena nueva Al mundo Cuando se tiene Confianza Con el que estamos Hablando El Dios Poderoso El Padre de la Gloria El Padre de nuestro Señor Jesucristo Y cuando tenemos La manifestación Del Espíritu Santo En nosotros Podemos recordar Las promesas Del Señor La palabra de Dios Señor ¿Por qué vas a Arder de enojo Contra tu pueblo El que tú mismo Sacaste de Egipto Con gran Despliegue De poder ¿Cómo vas a dejar Que se digan Los egipcios Dios los sacó Con la mala intención De matarlos En la montaña Para borrarlos De la superficie De la tierra Deja ya De arder de enojo Renuncia A la idea De hacer daño A tu pueblo Acuérdate De tus siervos Abraham Isaac Israel A Israel A quienes Juraste Por ti mismo Y le dijiste Haré que los descendientes Que ustedes sean Tan numerosos Como las estrellas Del cielo Y toda esta tierra Que les he Prometido A ustedes Se la daré Como herencia Para siempre Oye Por eso necesitamos Nosotros Recordarle al Señor Las promesas Y por eso Tarareamos Cantamos Y lo tenemos En nuestro corazón Las promesas Del Señor Mía son En la Biblia Yo las leo Y yo sé Que es la verdad Las promesas Del Señor Mía son Eso me da A mí una fuerza De su palabra La palabra Del Señor Llegó a mi corazón Y mi vida Transformó Uy Señor Jesús Amén Así es Entonces ¿Cómo le parece? Así es Así es Y por eso Que estábamos Mencionando De que Lo que significa El nombre de Moisés Sacado De las aguas O sea Que él No podía Continuar Con las corrientes De ese mundo Él fue sacado De esas aguas ¿Sí? Como ese texto No sigan La corriente De este mundo ¿Por qué? Porque Moisés Fue sacado ¿Por qué? Porque él no podía Continuar siendo De lo común Por eso El Señor Hizo que se Creara En diferente lugar Dios permitió eso Era plan de Dios Entonces ¿Por qué? Porque él quería Sacarlo de lo común De la miseria De la escasez De todo lo que había En ese mundo De esclavitud Para que él pudiera Libertar a otros Entonces por eso El Señor Le permitió eso No estar En la corriente Del mundo Sino Que él necesitaba Que él saliera De esa corriente Para poder Cumplir Con el propósito Con el plan perfecto Que Dios tenía Para él Era casualidad Que él se creara Así Aparte En otro lugar No Era casualidad Porque todas Las cosas Vienen a bien Para los que aman A Dios Dios permitió Que tuviera En palacio Para que tuviera Un lenguaje Que le pudiera ¿Cómo se dice? Que pudiera Entender Y comprender Hasta donde Llegaba la misericordia De Dios Hasta llevar A ese pueblo A la libertad A la verdadera libertad Que es en el espíritu Que nadie puede entender Porque imagínese Vamos a decir Por ejemplo El hermano De Moisés El que se crió Con Moisés Era un hermano De crianza Vamos a decirle así Y entonces No pudo entender Lo que significaba Moisés Y saber Que De donde Cuál era la descendencia Del pueblo escogido De Dios Dios mío Señor En el palacio No lo pudieron entender Pero pudieron Pero marcó Diferencia Porque Ese hombre Tenía Tantas Nandones Y capacidades Que llamaba La atención De ese liderazgo Que se tiene Cuando Cuando comenzamos A entender Y a comprender Y apropiarnos De las promesas Del Señor Las promesas Del Señor Mía Son En la Biblia Yo las leo Y yo sé Que la verdad ¿Cómo le parece a usted eso? Así es Exactamente Por eso nosotros Necesitamos conocer La palabra de Dios Para saber Quienes somos Frente a Dios ¿Sí? Entonces Hay un canto Que menciona En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Es esa fuerza Que me lleva En un momento Como lo hizo Moisés A pararse Frente a Dios A decirle a Dios Lo que él pensaba Y decirle Ya va Pero si tú Nos trajiste aquí Recuerda tus promesas Entonces En ese momento Dios la escuchó O sea Dios Dice entonces Se repitió el señor De la amenaza Que había pronunciado Contra su pueblo Entonces ¿Qué entiendes tú Por brecha padre? ¿Qué entiendes tú? Mire Pero perdóneme Que te voy a interrumpir Para algo muy bueno La que están viendo Ustedes ahí No es salvada De las aguas Es salvada De un diagnóstico Muy grave Y es precisamente Con un testigo Muy especial Para ese entonces El padre Roberto Pasaba En busca De Scarle Bendito sea Dios Porque quería Orar por Scarle Y ¿Qué sucedió En ese momento? La bendición De Dios Que pudo Recibir usted La sanación Y no solamente Te hizo testigo A ti De la sanación Podemos Proclamar Y Y Y Decir Que sí se puede Salir de la muerte ¿Para qué? Para que podamos En este momento Ser utilizados Para la gloria De Dios Y no solamente Te salvó a ti Sino que también Vimos la gloria De Dios Con un diagnóstico Con un diagnóstico De médicos Importantes En Brasil De su esposo Que no lo vamos a olvidar Y por eso Y por eso Nosotros necesitamos Recordarlo Muchas veces Así que Así es Alegremos De saber Que Podemos cantar Scarle Las promesas Por eso que Dios Cuando Moisés Le habló De Abraham De Isaac De Jacob Entonces ¿Qué cree usted Que se hizo En el corazón De Dios? Porque Dios Es tierno Compasivo Amoroso Tento Para la cólera Y rico en piedad Rico en piedad Y precisamente Usted puede decir eso Usted puede decir eso Scarle Así es Así es Porque el Señor Siempre ha tenido Misericordia De mí El Señor Ha mostrado Siempre su gloria Y por eso En ese momento En que Moisés Volviendo al tema En que Moisés Se para Delante de Dios Y entre Dios Y el pueblo Quisiera preguntar O sea Él se paró En una brecha En esa división Entre Dios Y el pueblo Entonces Quisiera que tú Me dijeras ¿Qué entiendes tú Por una brecha? ¿Qué sería una brecha Para ti? ¿Qué entiendes? Bueno Un vacío Un momento De Tener la oportunidad De entrar No en el razonamiento Sino en la revelación Que Dios nos puede dar En un momento Tan difícil Como es Estar muy cerca De la muerte Así es Entonces fíjate Que una brecha Viene a ser Como una grieta O sea Un espacio Una grieta En el camino O un pararse Firme Ante un lugar Porque también Moisés En ese momento Vemos que Moisés Como habla O sea Él reconocía Quién era Frente a Dios Él era amigo de Dios Y le habla Con esa fuerza Entonces muchas veces Nosotros necesitamos Tener esa fe Con esa amistad Con esa amistad Pero en ese momento Le habla Con Con esa fuerza Que el Señor Le había dado Reconociendo quién era Frente a Dios Entonces él por eso Le habla en esa manera O sea A mí me gusta mucho Resaltar esa parte Porque Moisés Le hablaba así A Dios O sea En un momento Le hablaba Con esa Con esa fuerza Y el Señor Lo dice Nosotros vemos En hebreos Cuando habla de Moisés Dice ciertamente Era amigo de Dios O sea Él le hablaba así Como un amigo Entonces Cuando estamos Hablando de esto De En el Salmo Habla de Precisamente Voy a buscarlo Por acá Lo busco Dice Dios hablaba Ya de aniquilarlos Pero Moisés Su elegido Se puso En la brecha Frente a él Para apartar Su cólera Del exterminio Dios Hablaba Eso está en el Salmo 105 En el Salmo Que hoy El Señor Nos da en la liturgia Dios hablaba Ya de aniquilarlos O sea Le dijo Dijo que iba a formar Un pueblo A través de Moisés Y que ya iba a acabar Con todo Porque ya lo tenían Hasta por aquí Entonces Dios Hablaba ya De aniquilarlos Pero Moisés Su elegido Se puso En la brecha Frente a él Para apartar Su cólera Del exterminio Tenemos que entender Que en ese momento Dios estaba Muy molesto ¿Sí? Entonces ¿Qué hizo Moisés? Interceder Es la palabra Interceder O sea Mediar Hablar Pero lo hizo Con determinación Que es lo que nosotros Necesitamos En un momento dado No sé Qué situación Estás pasando La persona Que nos está Escuchando En este momento No sé Qué situación Estás pasando Pero en este momento Porque muchas Podríamos decir Podríamos decir Que podemos mencionar Tres formas Tres tipos De brecha Cuando nosotros Nos paramos Frente a Dios ¿Cuál sería una brecha Frente a Dios? Pararme frente a Dios Es pedir misericordia Cuando nos paramos Frente a Dios Para pedir misericordia Por mi familia Primeramente Tengo que hacerlo Por mí Porque tengo que reconocer ¿Qué nos lleva Este tiempo de cuaresma? Arrepentirme A reconocer Mi pecado A buscar de Dios A acercarme A su palabra A reconocer Que Dios es santo Y que yo necesito De que Dios Limpie mi pecado Este es un tiempo Para reflexionar yo Para pararme La brecha yo Y reconocer Quién soy Porque muchas veces Nos creemos buenos Porque me sé Tres versículos De la Biblia Ya me creo Más que toda Mi familia Y me creo Más bueno No El Señor Quiere que yo Reconozca mi pecado Delante de Dios Como lo dice El Salmo 51 Mi pecado Yo bien Lo conozco Lo que es malo Ante los ojos de Dios Yo lo he hecho Entonces Si yo reconozco Mi culpa Puedo pararme Delante de Dios Para pedirle ¿Qué? Para pedirle misericordia Para pedirle perdón Para arrepentirme De lo que yo soy Eso es Entonces Cuando yo hago eso Me puedo parar Así como lo hizo Moisés Con total reverencia Y pedirle al Señor Señor Así como Moisés Yo me paro En la brecha Para pedir por mi familia Para pedir misericordia Para pedir tu perdón ¿Qué disparo? Bueno pero bendito sea Dios Porque nosotros tenemos La gran oportunidad Primero De saber que Dios Es mi padre Ahora esa paternidad No la conseguí yo La consiguió mi Señor Jesús Que me adoptó Y esa adopción La voy a usar Para llamar a Dios A Dios Al creador del universo Al Dios poderoso Que puede Que yo puedo llamarlo Padre Y esa manifestación De esa palabra Nuestro ¿Cómo nuestro? Porque Jesucristo Me adoptó Para que yo dijera Con él En él Y por él Padre nuestro Uy Que cosa más bella Saber que soy Que tengo una jerarquía De hijo de Dios En esa jerarquía Yo puedo Recibir la misericordia De Dios No porque soy bueno Sino que bueno es Dios Que me da la oportunidad De conocer Como lo que sucedió Con el hijo pródigo Como lo que sucedió Con el ladrón En la cruz Dios mío Señor ¿Qué jerarquía tenía? Ahí estaba la misericordia De Dios Transmitiéndonos A nosotros La La promesa Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Y yo Canto y tarareo Y me meto En esa dimensión De poder Sacar de mi pensamiento Las malas Pensamientos Para que yo pueda decir Las promesas Del Señor Mía son En la Biblia Yo las leo Y yo sé Que es la verdad Las promesas Del Señor Mía son Aleluya Así es Así es Entonces Reconociendo Nuestra Nuestra Falla Reconociendo Nuestra culpa Pidiéndole al Señor Por nuestra familia Por nuestros familiares Por las personas Que nos rodean Que nosotros Podamos interceder Por esas personas También tenemos Tenemos que entender Que nosotros Tenemos que Cerrar Esas Esas Grietas Vamos a llamar así Esas brechas Esas grietas Por donde nosotros Hemos permitido Que entre El enemigo Entonces Entonces Que tengo que hacer Pedirle al Señor O pedirle al Espíritu Santo Señor Cualquier grieta Que yo haya dejado Abierta En mi casa En mi familia En lo que Lo que Lo que está dentro De mi familia Señor Cierra con tu sangre Poderosa Esa grieta Que yo haya dejado Porque si yo Dejo abierto Algo En algún espacio Alguna situación Por ahí Se va a meter El enemigo Y nosotros No queremos eso O sea Vamos a pensar En una casa Si yo dejo Abierto Un lugar Y dejo Todo el tiempo Ese lugar abierto Por ahí No puede meterse El ladrón Y a que viene El ladrón Tú siempre lo mencionas A robar Matar Destruir Y destruir Un pensamiento Que pueda tener Usted Y convertirlo En una maldad Porque Lo primero Que usted va a pensar Inmediatamente Es que El sufrimiento Suyo Dios Te está Destruyendo El enemigo Es mentiroso Padre de la mentira Y viene Con Mensajes Subliminales Que han llegado A tu mente Y que te impiden Entrar En esa Jerarquía De hijo De hijo De Dios Uy señor Mío Soy hijo De Dios Por eso Necesitamos Entender Y yo quiero Aprovechar este Momento Que estás ahí Que me estás viendo A ver si tú Puedes ver esto Puedes leerlo A ver Lo puedes leer No No lo puedes leer No Retiro de hombres Ajá Retiro de hombres Retiro básico De hombres De valor Cuando Está El viernes Sábado Y domingo Donde En la casa Del palmar de la copé De la fundación Vero y vida Como Como es eso Esas experiencias Que el señor Nos ha regalado Que vamos a estar Hombres ahí Santos No 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 Pero Dios mío La misericordia De Dios Llegó a nosotros Y pudimos recibir El mensaje Y lo queremos Dar Pero con la seguridad Del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Está sobre mí Y me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Anunciar a los cautivos Su libertad Dar vista a los ciegos Despedir libres A los oprimidos Y proclamar El año de la gracia Del señor Y saber Que tenemos Sacramentos de liberación Cuando un hombre va Y se pone de rodillas Delante del sacerdote Y le Le confiesa su pecado La seguridad De que el sacerdote No se escandaliza Porque es Otro pecador Pero que también Está luchando Para ser Santo Y para tener El La consagración De sacerdote Y dar la absolución Con la seguridad De que Por boca De su Con su boca Sale la liberación Para ese hombre Que está confesando Ese horrible pecado Y El pasado Pasa a ser Bueno Desactivado Para vivir Un presente Así es Danos Hoy El pan De cada día Y perdona Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos Ofendieron Y no nos Dejes caer No nos Dejes caer En tentación Libranos Del mal Cuando Cuando el Espíritu De Dios Está Sobre Mi Tengo Renovación De mi Manera De pensar Y por eso Me alegro Escarle De ver La bendición De Dios En mis hijos No porque Son mejores Sino porque Creyeron En el mensaje Y lo están Dando Y me alegro Mucho De la inspiración Que tuviste Escarle Le doy Gloria a Dios Cuando tú Tuviste La experiencia De decir De entusiasmar A su hermano Hagamos El El programa Con mi papá Así es A ver ¿Qué pasó? ¿Se quedó a dónde? Sí Así es Así es De verdad que sí Que el Señor Permitió esa El Señor Permitió esa Esa Inspiración Para Y nos Permitió hacer eso Porque el Señor Quería que Estuviéramos unidos En En ese En ese Buscar Llenarnos de Dios Para transmitir a otros Y el Señor Ha hecho Muchas cosas A través de esa Inspiración Esa inspiración La pone Solamente el Señor De verdad que fue Esa inspiración De decirle A José Alí Vamos a hacer El programa Vamos a hacer El programa Con mi papá Que hay la posibilidad Que posibilidad Hay de hacerlo Desde acá Y de verdad Bendecimos a Radio Natividad Que nos ha permitido Unirnos Desde tan lejos En una sola Misión En poder llevar Ese mensaje Para muchas personas Y nosotros mismos Somos los primeros Convencidos Así ha sido Entonces eso Se ha convertido En una bendición Estabas hablando De lo que significa La confesión Que importante Cuando se da Ese paso Que el Señor Permite Reconocer nuestras Culpas Reconocer nuestro Pecado A través del sacerdote Recibir la absolución Y eso hace Que se cierre Eso es una de las cosas Que permite Que se cierre Esa brecha Para nunca más Pensar en eso Porque lo importante Que nosotros podamos A través de la confesión Entregar ese pecado Y reconocer Y saber Que Dios Ya se olvidó De ese pecado O sea Dios Ya se lo entregamos Y somos libres Eso es El sacramento Que nos trae Esa liberación Libertad Para nuestro corazón Y Dios Con su sangre Cierra Ese Esa A ver Esa grieta Por ahí No queda nada No puede quedar nada Queda como Como una herida Vamos a Quiero compartirte Una Una anécdota Una vez Me pasó a mí De que estaba Abriendo una Una lata Y Sin culpa Me corté En un dedo Pero fue una cortada Mínima Una cosa Mínima Y pues usted sabe Que uno siempre Pues está haciendo Las cosas de la casa Lavando los platos No sé qué Yo no le hice caso Esa herida No le hice caso De verdad No me le coloqué nada Sino que seguía haciendo cosas Ta 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 Durante todo el día Y fue una cosa Pequeñita Y Este A lo largo del día Bien haciendo una cosa Otra Otra Cuando ya se hizo la noche Yo recuerdo que en ese momento Estaban mis niños pequeños Yo de pronto fui a alzar A mi niño A mi tío Rafael Y sentí Como esa molestia En el brazo Como una cosa Como Y cuando me puse a mirarme Ya tenía el dedo inflamado ¿Me estás escuchando? Sí Lo estoy escuchando Ajá Tenía el dedo inflamado Rojo Todo el brazo Y ya me estaba llegando Más del codo O sea La inflamación Una cosa Y no aguantaba Y me sentía Ya me estaba dando fiebre Y malestar Y cosas Y no sé qué Entonces cuando yo me miré Ese dedo estaba O sea Adolorido Inflamado Y todo Entonces No ¿Qué tuve que hacer? Tuve que ir al médico Tuve que ir A que me colocaran Alguna Algún antibiótico Alguna cosa Para poder Sanar Esa Esa infección Que se me estaba yendo Por todo el brazo Y una cosa Y yo digo Y de una cosa mínima Una cortadita Entonces ¿Qué pasó? Que yo dejé Una grieta Una cosa muy pequeña Y de ahí Se infectó ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo Otras cosas Me mojé las manos Lavando las losas Sacando tal cosa Que si es una cosa Y otra la basura Bueno Mil cosas Todas las cosas Que no hace durante el día Y a partir de ahí Todo lo que se ocasionó Entonces Nosotros no podemos dejar Ninguna Brecha Ninguna grieta Nada Porque por ahí Es donde entra el enemigo Por eso nosotros Necesitamos sanar Todas nuestras heridas ¿Quién es el único Que puede sanar Y sellar El Señor? Nosotros tenemos que Pedirle al Señor Señor sana cualquier herida Cualquier situación Que haya en mi corazón Cualquier tristeza Cualquier problema Porque de ahí Es donde Cualquier recuerdo Cualquier odio Cualquier Todas Todas las situaciones Reconocer que nosotros Somos humanos Y todas esas cosas Pasamos ¿Sí? Y a partir de ahí Dios Puede sanar Y con su sangre Sellar Para que no se dé Nada En mi corazón Para que eso No crezca Porque el problema Es cuando eso crece Entonces nosotros Necesitamos ser libres De toda situación Y en el evangelio Al final del evangelio Dice Habla el Señor En el evangelio Hablando de Juan Más adelante Dice El Señor Dice No recibo Gloria De los hombres Además Los conozco Y sé Y sé Que El amor De Dios No está en ustedes Yo he venido En nombre de mi padre Y no me recibieron Si otro viene En nombre propio A ese sí Lo recibirán ¿Cómo podrán Creer ustedes Que aceptan Gloria Unos de otros Y no busca La gloria Que viene Del único Dios No piensen Que yo los voy A acusar Ante el padre Hay uno Que los acusa Y vuelvo a mencionar A Moisés Moisés En quien Tienen su esperanza Si creyeran A Moisés Me creerían a mí Porque de mí Escribió él Eso también Me llamó mucho La atención Qué bonito Como habla Entre las cosas Que Que Dios le permitió A Moisés Formarse Como príncipe Este Le permitió Escribir la palabra Así también Tengo entendido eso ¿Qué me dices de eso? Bueno Carle Tú sabes Que me dirá Muchísimo gusto Hablar con mi hija Escarla Isidra Porque hay feedback En esa experiencia Que el Señor Nos regala Mira lo que dice Moisés Lo que dice La palabra de Dios En el capítulo 32 El versículo 14 El Señor Renunció A la idea Que había expresado Y hacer daño A su pueblo Entonces Moisés Se dispuso A bajar del monte Trayendo en sus manos Las dos tablas De la ley Las cuales Estaban escritas Por los dos lados Dios mismo Había hecho Las tablas Y Dios mismo Había grabado Lo que estaba Escrito en ellas ¿Qué es lo que El Señor Quiere? Que nosotros Podamos recordar Y llegar A la misericordia De Dios Cuando llegamos A esa misericordia De Dios Hay una manifestación Interna En mi alma Y La Virgen Podría enseñarnos A nosotros Muchísimo De lo que significa Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Con el espíritu De la Virgen Espíritu Suyo Porque tienes Tú tienes espíritu Alma y cuerpo Entonces Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque ha puesto En mí Su misericordia Entonces ¿Qué yo puedo Entender Y comprender Que vamos Más lejos De lo que nosotros Podemos imaginarnos Cuando comenzamos A apropiarnos De las promesas Del Señor Por eso Tarareamos No solamente Las tarareamos Sino que yo Tengo que Apropiarme Y estar en el día Aunque esté Haciendo algún oficio Muy importante Por lo menos Tararear Las promesas Del Señor En la Leo Y yo sé Que la verdad Las promesas Del Señor Mía Son Y me apropio De las promesas De salvación Porque Dios No quiere Que yo me condene Dios lo que quiere Es que yo Vaya al cielo Uy Dios mío Gloria a Dios Así es Si pudiéramos entender Esa manifestación Del amor Y en el amor No hay temor Porque el amor Echa afuera El temor Ah El temor Entonces El amor Echa afuera El temor Entonces Si yo empiezo A aprender Las promesas Del Señor En un momento El Espíritu Santo Me las va a recordar Y las voy a usar Entonces Necesitamos Llenarnos De esa De esa palabra Del Señor Necesitamos Buscar Su presencia En la Eucaristía Les invitamos A rezar El Rosario Para que Todo ese Todo ese Ese tipo De oración Es la que nos ayuda A acercarnos Al Señor Y fortalece Nuestro espíritu Para que nosotros Podamos cerrar Cualquier Hendidura Cualquier brecha Cualquier grieta Para que el mal No entre A nuestras vidas ¿Si? Solamente A través de eso Si nosotros Nos llenamos Buscamos del Señor Acercamos A un grupo de oración Nos acercamos A la Eucaristía Buscamos de Dios Buscamos constantemente Eso es lo que va a fortalecer Nuestro espíritu Porque necesitamos Tener como esas defensas Altas Fortalecer Nuestro espíritu Para poder Ayudar a otros Porque el Señor Nos llama A que no solamente Sea para nosotros Sino poder ser Instrumento Para otras personas ¿Cómo cerramos Esa brecha Que estábamos hablando? Reconociendo La soberanía De Dios Arrepintiéndonos Pidiendo perdón Y misericordia Poniéndonos En el El lugar De ese ser querido Por el que nosotros Estamos orando Intercediendo Cuando nosotros Nos ponemos Y empezamos a pedir Señor Yo también te pido Perdón y misericordia Por todo lo que Esta persona ha dicho Por todo lo que Ha hecho Yo me acerco a ti Pidiendo misericordia Y perdón Por esta persona Clamando Por él o ella Perdón y misericordia Y ofreciendo Un sacrificio Ante Dios Antes ¿Cómo era el sacrificio Que se hacía? ¿Cómo hacía el sacerdote Antes? Un sacrificio Delante de Dios Para pedir perdón Por el pueblo No sé si mencionamos Algo rapidito Puedes mencionar Algo ahí Ajá Cuéntelo Ajá El sacerdote Antiguamente Este En el antiguo Testamento Él ofrecía El sacrificio De un cordero De un animal Sí Y él derramaba Esa sangre En el En el altar Para pedir al Señor Misericordia Por ese pecado Del pueblo Sí Hacían ofrendas Se hacían ofrendas Se hacían holocaustos Se hacía Se pedía perdón A través de eso Pero En el nuevo En el Nuevo Testamento Nosotros ya no Necesitamos hacer eso Ya el Señor Dio su vida Se hizo Cordero Como lo vemos En hebreo En hebreo Vemos que Dios Se hizo Jesús Cristo Se hizo Sacerdote Altar Y cordero O sea Ya el sacrificio Está Entonces Cuando yo voy A la Eucaristía Yo recuerdo Ese momento En el que el Señor Se entregó Como cordero Para Sanar Para liberarme De mis pecados Entonces yo Me acojo a eso Para yo pedir Perdón y misericordia Entrego Ese momento Cuando yo voy A la Eucaristía Y la vivo Como debo vivirla De verdad Entender Que ahí está presente El Señor Y que se recuerda El sacrificio Que hizo el Señor Por mí Lavó mis culpas Lavó mis pecados Me hizo libre A través de su sangre Derramada Entonces Soy Completamente libre Y no dejo Ninguna Brecha Ninguna Ninguna grieta Ninguna brecha Ajá Mire Oígame Para terminar Porque se nos fue el tiempo Bendito sea Dios Así es Ya vi Ya vi aquí Que se acabó el tiempo Ajá Entonces Voy a contar Una anécdota De la señora Isidra ¿Ah? ¿Usted la conoce? Sí, señor La conoció, ¿no? Sí, señor La conozco muy bien Sí, muy bien Entonces Esa señora Isidra Recibió Una Noticias De las que Bueno Un Abogado Le habló De la situación Que yo tenía Y entonces Yo en Caracas Presentándome A un tribunal Y el señor Me permitió Este Algo Tremendo La liberación La noticia Que le llegó A Isidra Han recogido Todas las pruebas Que no sé Qué cosa Y le dieron Un mensaje Del maligno Porque era eso Y ella En vez de recibir Ese mensaje Se puso de rodillas En la cocina Y empezó A clamar La sangre De Cristo Jesús Sobre mí Y Vi Yo vi O vimos Mejor dicho La gloria de Dios Porque el señor Amén Así es Con los brazos Muchas veces Extendidos al cielo Pidiéndole la misericordia Para su esposo Yo soy testigo Del poder de Dios Por eso yo les hablo A ustedes Y anhelo Que muchos hombres Vayan a ese retiro Porque muchas personas Necesitan Cambiar Su manera De pensar No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Transformense Por la renovación De la mente Para que puedan Saber lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios Mañana Si Dios quiere Vamos a estar A esta misma hora Con Nada menos Que con los Hijos de Isidra Scarle En Brasil Y José Lee En Inglaterra Inglaterra Nos terminamos ¿Ya se despidió? Nos vamos Sí Ya me No me he despedido Gracias a todos Los que se conectaron A esta hora Y que el Señor Les bendiga en este día Y que nos convirtamos En esos Moisés Sacados de las aguas Para no seguir Las corrientes De este mundo Sino Recibir ese mensaje Que el Señor Tiene para cada uno De nosotros Nos vamos Nos vamos Hemos estado bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Ali e Isidra No en este caso Los hijos de Isidra Bendito sea Dios Porque ellos Continuarán La obra de Dios Porque la bendición Viene de generación En generación Y ya viene Artur Que ya se pone De rodillas El bisnieto Para aclamar La misericordia De Dios En su familia Aleluya El bisnieto El bisnieto El bisnieto